De nuestro dinero, de nuestro dinero, 25 mil millones de pesos durante este 2024 para el inútil programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se trata de darle 7 mil 500 pesos mensuales a quienes ni estudian ni trabajan. Es dinero tirado a la basura, 25 mil millones de pesos, nada más en el 2024. Pero hay jóvenes que pues trabajan o por lo menos intentan trabajar, salir adelante. Me refiero al caso de Aldo y de Aide. ¿Qué hicieron? En San Miguel Allende pues quisieron tener un local, Aldo, para cortar el pelo y Aide para arreglar las uñas. 16 y 11 años de edad. Pero resulta que para abrir un negocio en San Miguel Allende hay que pagar, pero pagarle a los delincuentes el famoso cobro de piso. Y como Aldo dijo, yo no voy a pagar nada, los mataron. Mataron a Aide y mataron a Aldo. San Miguel Allende, Guanajuato. Otra vez Guanajuato. ¿Qué pasó? Pues un funeral, pues verdaderamente lamentable, otra historia lamentable de niños que intentan salir adelante en este país y que son asesinados. Otro caso más que pasa prácticamente inadvertido y que a nadie le importa. Como a nadie le importó lo de los niños armados en Guerrero y como a nadie le importó el niño de Zapopan de 12 años que fue asesinado por una pandilla aquí en Jalisco. 12 años, más los niños armados, más Aide y Aldo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Simple y sencillamente no pasa nada. Como no pasó nada en la carretera de Cuernavaca donde dos niñas heridas, pues reportaron que habían matado a tres adultos. Criminalizaron al señor. Y aquí en Tlaquepaque también dos niños atestiguaron cómo mataron a un señor de 47 años y a una jovencita de 17. Y tampoco pasa nada. En pocas palabras, están asesinando a nuestros niños que sí estudian y sí trabajan, que forman parte de este futuro que prácticamente ya no lo tienen porque fueron asesinados. En todos estos casos que estoy platicando del niño de 12 años, las niñas de Cuernavaca o de Yautepec, Morelos, el niño de 12 años de Zapopan y otros más, no hay un solo detenido. El cobro de piso, criminales, lo que quieras. Ya no hay ningún código de honor. Los niños son asesinados en México y no hay ni escándalo, ni gritos, ni sombrerazos, ni declaraciones. Simplemente esperar los siguientes niños que vayan a ser asesinados en México. Si eso no es un fracaso, ¿cómo lo llaman? Ahí les voy.